El misterio de los gatos naranjas. Los gatos naranjas son un misterio. Algunos creen que son más inteligentes que otros gatos, mientras que otros creen que tienen habilidades mágicas. Lo que es cierto es que los gatos naranjas tienen una personalidad distintiva que los hace especiales. Son juguetones, amables y, a menudo, bastante testarudos. La ciencia ha demostrado que el color del pelaje de un gato no tiene nada que ver con su personalidad, pero muchos dueños de gatos naranjas afirman que son más afectuosos y cariñosos que otros gatos. Algunos incluso creen que los gatos naranjas tienen poderes mágicos, como la capacidad de traer buena suerte o proteger a sus dueños de los espíritus malignos. Sin embargo, la verdad es que el misterio de los gatos naranjas sigue siendo un enigma. Quizás sea su singularidad lo que los convierte en compañeros de vida tan queridos. Sin embargo, la verdad es que el misterio de los gatos naranjas sigue siendo un enigma. Quizás sea su singularidad lo que los convierte en compañeros de vida tan queridos. Gracias por haber visto el vídeo y por favor, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.